Las aves tratan de cantar como si no hubiera mañana. Desafortunadamente, sin acción por los gobiernos de Latinoamérica y los Estados Unidos, la selva de la Amazonia podría desaparecer. Las indígenas de Perú siempre mantenían la armonía con la naturaleza, o la pachamama como se dice en Perú. Cada vez que las incas comieron una papa, tomaron una piedra para construir templos o masticaron una hoja de coca. Ellos dejaban un pedazo para la pachamama. Las incas tenían tanto respeto por la naturaleza que ellos construyeron ciudades en la forma de animales. Cusco, el capital, formó una puma y Machu Picchu. La ciudad perdida todavía formó un cóndor. La gente del lago Titicaca todavía vive en armonía con la naturaleza. Algunos viven en islas flotantes de cañas y comen las mismas cañas y los peces del lago. Actualmente, se usan la electricidad solar para ver la tele. Por eso respeto, hoy día los animales viven juntos y a veces hablan con los humanos. Hola. 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 Uuuu. 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 La mayoría de la gente quieren desarrollar. Pero solo si se puede proteger el medio ambiente. Sin embargo, el capitalismo neoliberal está dañando el medio ambiente. El cambio climático por la culpa de todo el mundo está causando sequías e inundaciones que podría matar la selva. La mayor amenaza, sin embargo, es que cada minuto se quema cinco campos de fútbol para establecer la agricultura de subsistencia, tierras de pastoreo y plantaciones de banano. El capitalismo daña las agriculturas de plantaciones de banano también. Los plaguecidos causan enfermedades de la piel y el cáncer. Ellos protestan pero el gobierno no les escucha. En el lado de luz, ya hay el poder hidroeléctrico, el reciclaje, la transportación pública, la reprobación forestal y también el ecoturismo en Perú. Sin embargo, los gobiernos de Perú y los otros países de la Amazonia deben volver al respeto del naturaleza. Ellos deben desarrollar no solo para su propio bienestar, pero también para los hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!